En el uso de la palabra, el diputado Pampeano, Martín Berón Garay. No tiene el micrófono encendido, diputado. Ahora sí. Ahora sí, gracias. Bien, lo primero que quiero decir es que no es correcto presentar el debate como aborto sí o aborto no, porque desde hace prácticamente un siglo que la interrupción del embarazo está autorizada por la legislación para una serie de supuestos. Con lo cual, la discusión actual se centra en precisar a qué otros supuestos se va a ampliar la facultad de interrumpir el embarazo y bajo qué reglas. Quienes entendemos que estamos frente a una problemática social vinculada a la salud, tenemos la obligación de salir del ámbito de lo que uno haría o dejaría de hacer. No promuevo ni voy a promover nunca que una mujer interrumpa su embarazo, pero debo entrar a analizar si la propuesta que ha enviado el Poder Ejecutivo es un abordaje adecuado desde el punto de vista de los criterios sanitarios, pero también si se adapta al marco de la legalidad constitucional que nos rige. El bloque de convencionalidad aplicable a nuestro país brinda espacio para reglamentar las interrupciones del embarazo, aunque bajo previsiones y parámetros muy concretos. El sistema de causales como es el riesgo en la vida o en la salud integral de la mujer embarazada vinculado a un sistema de plazos es un esquema compatible con el marco de constitucionalidad que tiene nuestro país. De arranque condicioné mi decisión a que se realicen un conjunto de modificaciones sobre cuestiones que considero centrales y sobre las que no he tenido respuesta. Recién en la tarde de ayer me acercaron un borrador que apuntaba a responder a la objeción constitucional que formulé respecto al tratamiento que se realiza de los abortos que solicitan las menores de edad. Objeté y objeto que una nena de 13 o 14 años pueda solicitar y pueda acceder a un aborto sin que nadie se entere. Ante el absoluto desconocimiento de sus representantes legales o sin siquiera que un adulto de su confianza la acompañe. Me dijeron que había ambiente favorable para modificar ese artículo, pero se ve que no alcanzó. Porque en la tarde de ayer me enviaron una alternativa de redacción que repite en la práctica el mismo desenlace del texto que pedí modificar porque sigue permitiendo lo mismo. Que una niña de 13 años pueda ir al médico sola y solicitar un aborto sin darle aviso a nadie y sin que nadie se entere porque remite a la solución del Código Civil y Comercial de la Nación y el aborto medicamentoso lo considera un tratamiento no invasivo. Y además, como caso prácticamente único entre las naciones que comparten el sistema de valores de nuestro país, el proyecto les otorga esa franquicia irrestricta con prescindencia de la consulta, al menos a un equipo interdisciplinario que determine la pertinencia de la intervención a la manera del sistema uruguayo que configura ese comité con un médico ginecólogo, un especialista en el área de la salud psíquica y otro en lo social. Otra de las causales y también bien centrales que objeté desde el comienzo y pedirse modifique es la falta de enunciación de causales dentro del plazo de 14 semanas. Ese es el sistema aceptado y aplicado por los protocolos que rigen en varias provincias como es el caso de La Pampa. En mi provincia rige una guía por una resolución del Ministerio de Salud que brinde una autorización amplia a las interrupciones de embarazo cuando resulta en consecuencia de una violación, ponen en riesgo la vida de la madre, de la mujer o su salud integral adoptando la clasificación de la Organización Mundial de la Salud como el completo estado de bienestar físico, mental y social. Con este sistema en La Pampa se llevan hechos casi 500 abortos desde el comienzo de la cuarentena y sobre la base de causales. El sistema brinda atención segura a toda persona gestante que concurre a salud pública. No hay mortalidad de mujeres por abortos clandestinos en mi provincia. La no mención de causales en el presente proyecto entiendo incumple la exigencia convencional que prohíbe que alguien sea privado de su vida de modo arbitrario. Es claro que es necesario desincriminar a la mujer que aborta, no hay dudas, porque la incriminación se traduce en menoscabo para la salud integral de la gestante. Pero la irrestricta autorización para interrumpir el embarazo hasta la semana 14 por la sola voluntad, sin que concurra causal alguna, ya estoy presente. Significa el reemplazo del sistema de excepciones establecido por los textos constitucionales vigentes para sustituirlo por la sola decisión de una persona. El proyecto en análisis no contiene a mi juicio el mínimo equilibrio suficiente entre el imperativo constitucional de tutelar la vida humana y la necesidad de salud pública de evitar los riesgos derivados de la proliferación de abortos clandestinos, por esos motivos que completaré con otros análisis de índole constitucional, que por razones de tiempo voy a solicitar insertar, no voy a acompañar la iniciativa. Muchas gracias, señor diputado Berón Garay.